Al llegar el otoño, los rebaños de ovejas toman literalmente las calles del centro de Madrid. En esta ciudad moderna y cosmopolita, todos los años tiene lugar esta inusual visión. La capital española es atravesada por centenares de ovejas y cabras trashumantes. Un recorrido en busca de pastos verdes con los que alimentarse durante el frío invierno. Desde las montañas de los picos de Europa en el norte de la península ibérica, hasta Madrid camino del suroeste. Nuestra corresponsal, Tania de Francisco, nos trae más datos sobre esta curiosa tradición. La fiesta de la trashumancia se ha convertido en una cita habitual y muy querida por los madrileños. Mayorales y sarrujanes de las montañas de Cantabria, junto con sus perros mastines, acompañan al ganado que atraviesa la ciudad para reivindicar el derecho de paso de los animales por las cañadas reales, entre ellas la madrileña Calle de Alcalá. La red de vías pecuarias es un legado histórico protegido desde 1.273 y de interés capital único en Europa. Son 125.000 kilómetros de longitud y 420.000 hectáreas de superficie entre cañadas, cordeles y veredas, reconocidas como bienes de dominio público, inalienables e inembargables. Es un viaje de dos veces al año, de primavera hacia las montañas y de invierno hacia los valles, para que el ganado coma siempre hierba fresca y tenga mejor calidad de vida y también los pastores, porque es como una eterna primavera. Para Madrid es un evento importantísimo porque cada año ya se ha hecho como algo que los ciudadanos yo creo que esperan. Hemos comprobado que disfrutan mucho de esa visión un poco irreal de ovejas pasando por el centro de Madrid, con todos los monumentos emblemáticos. Madrid se suma así al compromiso con la ganadería extensiva de la que forma parte el ganado trasumante, un conjunto de sistemas de producción ganadera de cuidado y alimentación que aprovechan los recursos naturales. Es una forma ecológica de crianza que además contribuye al medio ambiente y ayuda a la mejora del ecosistema. Esta actividad supone para la ecología, para el mundo ecológico, una postura que se enfrenta al cambio climático, aunque viene ya practicándose de hace siglos. Para el medio ambiente es absolutamente fundamental, porque los movimientos de los ganados lo que hacen es repetir lo que hacía la fauna salvaje antiguamente, de forma que todos los ecosistemas de nuestra península ibérica, sobre todo, están adaptados a ese movimiento de cada semestre. La fiesta de marcado carácter ecológico se completa con un mercado de productos artesanos y de producción manual, cuya materia prima está relacionada con los ganados de ovejas, merinas y cabras, además de numerosos talleres destinados a difundir la trasumancia entre los ciudadanos, así como la concienciación por el respeto al medio ambiente. Es una oportunidad única de poder acercar productos artesanos y tradicionales al consumidor final. Este tipo de ferias son fantásticas porque lo que se trata es de exponer a la gente que se está haciendo en zonas como nosotros que estamos en La Jarafe, en Sevilla. Los pastores han entregado a la alcaldesa de Madrid los 50 maravedíes al millar y la ciudad ha vuelto a recuperar el aspecto de una ciudad del siglo XXI. Estos maravedíes fueron estipulados por la Concordia hace 600 años, entre los hombres buenos de la Mesta y los procuradores del Consejo de la Villa, como derecho de paso de los rebaños por la capital. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.